Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltarás no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Si me faltarás no voy a morirme Si me faltarás no voy a morirme